Hola amigos, este es Moro TV, por supuesto, el magazine. Estamos con los mártires de Churajaya, aquí en el Callao, con la ex-prefecta del Callao, Magda Cortés Magdita. Qué gusto tenerte acá, qué gusto estar aquí. ¿Qué nos puedes decir con estos mártires de periodismo? Gracias a ti, Moro. Muy buenos días a través de la onda digital de los medios de comunicación Moro TV. Para todos los vecinos del Callao, quiero agradecer la invitación que ha venido a bien encenderme el círculo de periodistas del Callao, a través de su presidente, el señor Ramón Herrera, para estar aquí presentes una vez más, conmemorando un año más del sensible hecho que aún nos tiene a todos los peronos con herida abierta con respecto a los mártires de Churajaya y la muerte de... Son 40 años. Son 40 años que han transcurrido y, como dijo la viuda del periodista Sedano, una herida abierta que aún nos cierra con un caso que no ha sido esclarecido totalmente, pero que en algún momento la verdad tiene que hacerse paso, ¿no? En algún momento. Yo sé que sí. Bueno, ¿qué le puedes decir a toda la gente linda del Callao que tiene nuevas autoridades? Que tengamos la paciencia, la fe, la esperanza de que el Callao tiene que cambiar de rostro, un rostro a través de sus autoridades, un rostro más humano, más compenetrado, con las necesidades propias del Callao, con más sensibilidad social, puesto que el Callao en estos momentos lo que está buscando es su pleno desarrollo, espacios laborales para los jóvenes, para los profesionales chalacos, ¿no? Para personas que realmente quieren un Callao mejor y que están dispuestas a contribuir día con día y con su trabajo a que el Callao mejore. Por último, mandarle un saludo a Moro TV y el Magazine. Un saludo para mi hermano del alma, el Moro Contreras, un gran amigo de muchos años. Un saludo para todos los seguidores de Moro TV Magazine y que sigan sus éxitos y que tengan muchísimos años más hacia adelante llevando información de primera mano, con veracidad, con tenacidad y que realmente nos sigamos yendo todos hacia arriba, como debe ser en el Callao. ¡Chimpún Callao! ¡Chimpún Callao! ¡Claro que sí! Estuvimos con más de la cortela, es perfecta del Callao aquí en Moro TV.